Vamos a ver ahora un programa para validar texto. Entonces, como ejemplo, desarrollo un programa que permita convertir de centímetros a pulgadas dependiendo de lo que uno le ingrese. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice Print convierte centímetros a pulgadas o viceversa y entonces ingresa CP o PC. Este es un texto, el que voy a ingresar y yo ingreso al texto CP, entonces será para convertir centímetros a pulgadas o PC, que será para ingresar, para convertir de pulgadas a centímetros. Entonces, ya sabemos cómo podemos validar esto y decimos mientras A sea distinto de CP y A sea distinto de PC, o sea, no es ninguno de los dos, entonces hay que pedirlo de nuevo. Y ahí el programa quedará girando, girando, girando hasta que uno ingrese una de las dos variables o, perdón, o una de los dos textos que corresponde. Bien, entonces ahí quedamos hasta que finalmente se ingresa uno de los dos. Si se ingresó CP, por ejemplo, diremos, si A es igual a CP, idéntico, recuerden este signo, el doble igual, que significa idéntico de la misma manera que distinto, significa este signo de exclamación y el igual. Entonces, si A es idéntico a CP, entonces yo pediré los centímetros, los dividiré, las pulgadas serán igual a los centímetros dividido por 2.54, y imprimo y digo C centímetros son igual a P pulgada. Bueno, ahora uno diría si A es idéntico a PC, haga lo contrario, pero la verdad, la verdad es que aquí no caben otra alternativa, o es uno o lo otro, porque nosotros ya validamos acá que sea este o este. Entonces, aquí ya no es IF, aunque sí podría ser, pero en ese caso mejor colocamos ELSE. ELSE, es decir, de lo contrario, y de lo contrario será que es PC, entonces pido las pulgadas, las multiplico por 2.54, y después digo, ah, entrego el resultado. Veamos cómo corre esto. Entonces, acá me pide, ingrese PC, yo voy a ingresar cualquier cosa, y no, y no, hasta que finalmente ya voy a colocar CP mayúscula como me lo están pidiendo. Ah, ingrese centímetros. Ah, y entonces yo voy a ingresar 10 centímetros, y 10 centímetros, dice que son igual a 3.93 pulgadas. Esos son 10 centímetros. O sea, son prácticamente, 10 centímetros son prácticamente 4 pulgadas. Bien. Aquí lo que podríamos hacer entonces es corregir esto para que este, 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 estas pulgadas entonces las podemos colocar con un round, que sean las pulgadas que están ahí, coma 2, para que me entregue el valor solo con 2 centímetros, perdón, solo con 2 decimales. Bueno, voy a correr ahora de nuevo esto, y ahora voy a ingresar PC. Entonces ya vimos que validaba, y voy a ingresar PC, y me dice ingrese las pulgadas, y voy a colocar 4 pulgadas, y me dice que 4 pulgadas corresponden a 10.16 centímetros. En este caso de aquí, no es necesario, no es necesario colocar el round, puesto que se multiplican por 2.54, y este tiene ya 4 decimales. Bien. Espero que les haya servido este, este programa. Bueno, esta parte de la conversión ustedes ya la sabían, pero lo importante ahí, aquí era validar que el texto que yo estoy ingresando sea o CP o PC, y no sea ningún otro texto posible. Espero que les sirva, y que tengan un buen día. Les recomiendo que hagan el mismo programa, pero con algunas modificaciones, a ver cómo funciona.